El 12 de septiembre va a haber paso en todo el país y en Córdoba va a servir para ordenar a una de las fuerzas más importantes que es Juntos por el Cambio, que presenta a cuatro listas y que tiene hoy en Voz y Voto a dos candidatos que nos acompañan y nos van a explicar primero por qué se presentan. Está Javier Viseyárez, Dante Rossi... Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, la pregunta para abrir. ¿Por qué se presentan en una lucha que parece desigual al menos, contra dos tanques como Juez y Negri? Creo que hay algo fundamental, Fede y Florencia. Gracias nuevamente por la invitación. Lo primero creo que es llamativo como tanto Juez no dice nada de Negri ni Negri dice nada de Juez. Y eso tiene que ver con un proceso político que llevan adelante ellos, en el cual seguramente nosotros, por lo menos en la lista a sumar, somos totalmente diferentes. Y es con una percepción que cada vez se hace más realidad y es la necesidad de revalidar títulos cada dos años en elecciones en donde ni siquiera cumplen con el contrato social que le brindó la ciudadanía previamente. Digo, en la pandemia había una gran oportunidad de revalidar un contrato social de que el que era electo hacer su mejor papel por los cuatro años que le tocaba y después presentarse nuevamente. Bueno, en este caso, ni Juez ni Negri, que en el 2019 fueron separados, que uno fue candidato a gobernador, el otro fue candidato a intendente, en diferentes listas, revalidan ese título, ¿no? Revalidan en lo conceptual de respetar ese contrato social de los cuatro años. Y en realidad porque tiene que ver con... Te diría, perdón, te diría en Palabras de Negri, me lo pidieron. Claro, pero el me lo pidieron, que suele ser el famoso si mi nombre sirve para algo, digamos, como suelen decir en política, perdóneme que lo plante de esa manera, también tiene que ver con este informe tan interesante que hicieron en el mismo diario, en donde... En de las 13 y 12 candidaturas, Negri y Juez. Negri lleva 13 nominaciones, Juez lleva 12 nominaciones, ¿verdad? Negri es la persona que más veces ha sido electa diputado y con esto yo no estoy criticando su tarea como legislador nacional. Lo que estoy diciendo es que indudablemente refleja un procedimiento corporativo desde lo político que me parece que hay que cambiar. Y en eso creo que está el eje del por qué uno se presenta. ¿Estás de acuerdo? Te cierro con esto. Nosotros fuimos consecuentes con armar una lista en donde ninguno tiene cargo público, en donde ninguno está cumpliendo una función electiva y donde hay muchísima gente de la política que se quiere meter adentro. Y creo que esa es una gran diferencia. ¿Estás de acuerdo, Dante, con esa visión? Nosotros tenemos diferencias profundas en algunos casos desde el punto de vista político. Primero, me parece que el discurso que está hoy planteado subestima la inteligencia de los cordobeses. Cuando el debate está planteado solamente en ver quién le grita más fuerte a Cristina, me parece que no es lo que corresponde. Y sobre todo porque los mismos que hoy plantean gritarle hacia Cristina son los que no tuvieron el coraje y la valentía de plantearle a Macri que el rumbo estaba equivocado y que había que cambiar. Bueno, no lo hicieron los radicales que estuvieron en ese gobierno y ahora plantean como que lo único que hay que hacer es gritarle más fuerte a Cristina. Yo creo que nosotros estamos frente a un gobierno nacional que es malo o malísimo. Y hay que ganarle. Pero hay que ganarle con ideas, con propuestas, con valores distintos. No a los gritos. Acá solo se plantean los gritos. Nosotros creemos que hay que cerrar, que hay que hacer un esfuerzo para dejar atrás la grieta, para que nos sentemos todos en la misma mesa. No hay ninguna forma, no hay ningún país en la tierra que haya salido de su grave crisis económica, política, social, si no es bajo comunes denominadores. Y esos hoy no están. Y aparte hay otra cuestión. Nos parece que también, juntos por el cambio, le faltaba un discurso mucho más social. Yo veo que hablan de pobrismo permanentemente, como si los que menos tienen no necesitaran la ayuda del Estado. Yo creo que hoy, en una crisis como la que vivimos, con 50% de pobres, hace falta que el Estado participe y no los abandone. Ustedes son dos dirigentes del radicalismo. ¿Consideran que pueden captar votos, imagino, de ese espacio? ¿A quién consideran que tienen más chances de disputarle y robarle, es una palabra fea, porque pareciera que no los merecen a los votos, pero digo, robarle votos en otro sentido? ¿A De Loredo o a Negri? Nosotros a ninguno. Bueno, pero aparte por una cuestión, en la legislatura de la provincia, sabiendo que nunca nos aprueba el oficialismo ninguna de las iniciativas que presentamos, las más de 130 iniciativas que hemos presentado, de mi autoría, tienen que ver con marcar un camino. Nosotros tenemos proyectos presentos en materia de seguridad, de salud, de educación, de igualdad, de género, de lo que uno busque, hay un camino marcado. Entonces, esa tarea que hemos hecho, nos parece que va a hacer que, aparte del voto, por supuesto, de la Unión Cívica Radical, captemos también votos independientes, porque hemos trabajado mucho y en defensa de la gente. Alguien que votó Esquiarete, por ejemplo. Pero también la incorporación de Griselda Valdata suma a ese voto progresista, de sentido social, de más compromiso con los que menos tienen, con lo cual estamos planteando una alternativa muy completa. Y Javier, vos compartís espacio con Rodrigo de Loredo, porque estás en sumar. Sí, sí. Él tomó una decisión, que fue compartir la lista con juez. Nosotros fuimos coherentes y consecuentes con que si no se daba la lista de unidad al radicalismo, había que plantear una lista de sumar. Y respondiendo a tu pregunta, nosotros conformamos una lista muy heterogénea, porque de candidata a diputada, está Laura Sesma, está el economista Datas, está Marco Giraudo, el dirigente de Coninagro, que enfrentó la 125. Está Paola Campitelli, que está en Ciencias Agropecuarias, que puede ser la vicedecana. Digo, nosotros hemos conformado una lista diferente de gente de afuera de la política que se quiere meter en la política. Con lo cual el desafío nuestro es llegar a un amplio margen de la sociedad civil. Porque yo creo que hay un tema que recién lo charlábamos. Yo no me imagino a Juez Yanegri, y desde ya uno los invita públicamente, a que firmemos un compromiso para que achiquemos el gasto en la política. Digo, no me los imagino, porque todos sabemos que la burocracia política, en parte también lo que representan con sus bancas, es de muchísimos asesores. Digo, para que lo tengamos absolutamente claro. Entonces, ¿por qué no invitarlos? El paso de juez por la municipalidad también está relacionado con muchas designaciones. Por supuesto, fue un excelente gerente de recursos humanos en lo público. Cuando el debate pasa a ser cómo generamos empleo en lo privado. Y ahí coincido con Dante. No se trata de quién le grita más cosas a los Fernández, porque todos estamos de acuerdo en eso. Se trata de hacer cuestiones superadoras. Ahora, ¿por qué no invitamos públicamente a firmar un compromiso de achicar el gasto en la política? No más asesores, que se acaben los autos oficiales. Digo, medidas tan claras y sintéticas que nos permitan de alguna manera volver a sentir que la ciudadanía cree en lo político. Y en Juntos por el Cambio, que creo que se da un proceso particular por lo que representa en Córdoba, esto no significa pelearse. Esto significa poner las cosas en claro. Porque la elección dentro de Juntos por el Cambio va a ser una muy buena elección. Ahora, el voto útil que te piden Juez y Negri para polarizar le es nada más que útil a ellos. Esa es la realidad. Con referencia a Juntos por el Cambio. Ustedes son radicales, conocen la historia de este partido de muchos años. ¿Creen que ya no tiene futuro por fuera de una coalición como Juntos por el Cambio? ¿Ven que puede tener un futuro sin aliados como el PRO? Yo trabajo desde hace un tiempo y lo voy a profundizar a partir de que termine esta elección nacional en el armado de un frente amplio cordobés. O sea, me parece que nosotros tenemos que ganarle al peronismo que va a llevar 24 años de gestión en la provincia de Córdoba con el acuerdo de la tercera provincia más insegura de la Argentina, en la segunda con Juntos por el Cambio. Pero ganarle no solamente con los partidos que hoy integran Juntos por el Cambio. Abrir los brazos para que a través de un programa y una idea nosotros podamos decirle a otros intendentes que no son radicales, que no son del PRO, que no quieren participar del PRO. Hay muchos dirigentes del espectro político, García Elorrio, por ejemplo, que no quieren participar en una coalición si está el PRO integrando. Bueno, la forma de zanjar esas cosas es a través de un programa. Y yo quería volver a una idea que recién planteaba Javier que tiene razón en cuanto a la política y a la forma de hacer política. Lo que pasó con el cierre de listas la verdad que le hace un daño enorme a la política. Y cuando uno ve, por ejemplo... Al cierre de listas, aclaremos, dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio, sí, porque... Los abrazos de un lado y después las diferencias. Yo digo, está bien un dirigente... El juego de las sillas. Pero está bien que un dirigente a la mañana esté de un lado y a la noche esté de otro. Está bien que un dirigente cambie de partido político, pero siempre al calor del poder, siempre para ocupar un cargo público. En ese sentido, ¿cómo ven el escenario post-PASO? ¿Van a poder mantener la unidad dentro de Juntos por el Cambio? ¿Apoyar todos la lista que se conforme con los ganadores? Bueno, nosotros... ¿Aún si es juez? No, nosotros no hemos comprometido públicamente como lista a sumar a que vamos a apoyar indudablemente el proceso político que se dé dentro de la PASO. Eso no me cabe ninguna duda porque el objetivo principal es tener un gran resultado en Córdoba para poder... Para evitar que el kirchnerismo siga teniendo o imponiendo mayorías. En eso estamos todos de acuerdo. Sea quien sea el ganador. Sea quien sea el ganador. Lo que me parece que es trascendente es de alguna manera... Y en esto yo lo puedo decir porque hoy por hoy soy un ciudadano. Digo, yo fui legislador hasta el 2019 y hoy no tengo cargo público. Vuelvo a repetir, en nuestra lista no hay nadie con cargo público. Pero sí también creo que tenemos que dejar en claro y esto es, de nuevo, no significa pelearse las posiciones de los otros candidatos. Y en ese sentido me parece que hay que marcar diferencias con Negri y con Juez porque me parece que no le ha hecho bien a la política este proceso de ir saltando cada dos años como un trampolín al cargo que sigue. Y reitero, y esto con la madurez política de saber de que todos tenemos que acompañar juntos por el cambio. Ahora, conceptualmente, La PASO sirve justamente para eso que estamos haciendo acá. Sirve para contrastar ideas y para contrastar personas que pueden desarrollar mejor públicamente la política. A mí me podrán criticar porque llevo dos elecciones. Fui candidato a concejal y candidato a legislador. Ahora, el resto de mi lista, salvo Laura Sesma, el resto nadie tiene una candidatura. Entonces, creo que esas cosas son las que hay que marcar como diferencia de cómo se puede hacer política de otra manera y eso me parece conceptualmente importante. Bueno, Dante, Javier, seguiremos, ¿te quedó algo por decir? No, coincido, lo único que digo es que nosotros... Si ganas juez también vas a trabajar por la lista. Nosotros vamos a trabajar por supuesto para el que gane pero con una salvedad. En respeto a nuestros votantes lo que vamos a pedir es que alguna de las cosas que nosotros estamos planteando en la campaña sean incorporadas en la plataforma, que dejen de minimizar a los pobres, que tengan una visión mucho más social y que traten de generar proyectos, ideas y no tanto grito. Bien, bueno, mañana van a quedar 25 días para los pasos así que ya queda la campaña en el tramo final. Seguiremos, apasionante, juntos por el cambio En ese tramo esperemos escuchar más propuestas como ustedes dicen. Seguiremos, gracias. Gracias a ustedes.